El PRD a través del trabajo realizado por sus candidatos, principalmente por la aspirante a la gubernatura Petra Santos, romperá con el bipartidismo que en Sonora ha complicado los problemas de la ciudadanía, aseveró Jesús Ortega Martínez. En una visita a la capital sonorense, el líder nacional del PRD indicó que se realiza un esfuerzo por vencer la lucha entre el PRI y el PAN, la cual señaló se asemeja a una guerra sucia sin escrúpulos. En Sonora estamos haciendo un gran esfuerzo para vencer el obstáculo que significa una lucha encarnada y cruenta entre los candidatos del PRI y el candidato del PAN, una campaña que más que electoral se parece a una guerra sucia en donde sin escrúpulos se utilizan todos los recursos habidos y por haber, no solamente excesivamente los recursos económicos, violentando toda norma y precepto legal. En rueda de prensa con medios locales, dijo que avizoran que el trabajo de sus campañas se vea reflejado en un crecimiento, tanto en la cantidad de municipios ganados después de la elección, como en un crecimiento de militancia.